Esto es un remix de Salsa y Locura Mami ven conmigo, es muy temprano va a regresar al disco Mami ven conmigo, que arreglaste, que arreglaste, quédate conmigo Ven conmigo y tú me hacen a mente que llegué señorita Tenemos lo que necesitas, pide lo que quieras, mi favor igual está carterita Que la casa invita Esta la mesa, lista para toda la belleza Vamos que la noche ahora que empieza, dejamos la pieza Este es pa' que mueva todas las piezas, duro que nos vieja la cabreza Síguelo, vale, muévelo como tú lo haces Ay mami ven conmigo, es muy temprano va a regresar al disco Mami ven conmigo, que arreglaste, que arreglaste, quédate conmigo Gotta go, gotta go, yeah Tengo la nave afuera, vamos a mi planeta Prepare, prepare, tranquila, pinga, 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 pinga Los de la NASA, estamos en la casa Síguelo, vale, muévelo como tú lo haces Vale, muévelo como tú lo haces Tumba está buena, morena, chavaca, paga, suma con todo lo que tenga y ataca, taca, rompe ese romper, duro, raca, taca, taca, vamos robando pecho, saca, saca la fiera, los que daos se van para la sierta, en este paris hacemos lo que quieras, pero todos estamos en la fiesta, despierta. Tumba está buena, morena, chavaca, paga, suma con todo lo que tenga y ataca, taca, taca, rompe ese romper, duro, raca, taca, taca, vamos robando pecho, duro, raca, taca, it's so good, cause I'm so good, tomando malata pa' que Tiger Woods, I'm so hot, ilumino el spot, fresh and clean y seguimos en el top, go. Baby, you know this is Candela right here. King Daddy and Rush. King Daddy and Rush.